Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú Ven, ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven, ven Señor, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, 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 ven que te esperamos Ven, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Buenos días hermanos Celebramos a Cristo Yo creo que cada día nos damos cuenta de que la vida está en Dios En Cristo, su Hijo amado Todo pasa Todo se acaba Todo se corrompe Y solamente Dios permanece Y nosotros juntamente a Él Dios ha de ser conocido, amado, servido Y puesto al centro de nuestra vida, de nuestro corazón Que no sea demasiado tarde hermanos Para conocer a Dios Para amarlo, para servirlo Aquí en San Luis Potosí Falleció el día de ayer el Padre Pedro Mesquitic Oramos por Él Pedimos a Dios que lo acoja Que lo reciba Y pedimos por todos aquellos que Que están sufriendo Ese virus Que están agonizando Los que ya han muerto Oramos y clamamos a Dios Para que Se compadezca de todos ellos De todos nosotros Pedimos por ti hermano Por tus necesidades Por tus problemas Por tus dificultades Que Dios te ayude Que te dé esperanza Que te dé fe Que te ayude a salir adelante De cualquier situación Pon a Dios en primer lugar Y Él te ayudará a salir De cualquier cosa Comencemos nuestra celebración Pidamos a Dios Que nos perdone Y juntos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Te rogamos Señor Dios Nuestro Que con tu divino poder Dispongas Nuestros corazones A fin de que al venir Tu Hijo Jesucristo Nos encuentre Preparados Para tomar parte En el banquete De la vida eterna Y merezcamos Recibir del mismo El alimento celestial El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a escuchar Atentamente La palabra De Dios Amén Amén Del libro Del profeta Isaías En aquel día El Señor Del universo Preparará Sobre este monte Un festín Con platillos Suculentos Para todos Los pueblos Un banquete Con vinos Exquisitos Y manjares Sustanciosos Él arrancará En este monte El velo Que cubre El roso De todos Los pueblos El paño Que oscurece A todas Las naciones Destruirá La muerte Para siempre El Señor Dios Enjuagará Las lágrimas De todos Los rostros Y borrará De toda La tierra La afrenta De su pueblo Así lo ha dicho El Señor En aquel día Se dirá Aquí está Nuestro Dios De quien esperábamos Que nos salvara Alegrémonos Y gozémonos Con la salvación Que nos trae Porque la mano Del Señor Reposará En este monte Palabra de Dios Te lavamos Señor Habitaré En la casa En la casa Del Señor Toda la vida Por ser un Dios Fiel a sus promesas Me guía Por el sendero Reto Así aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Porque tú Conmigo Tu vara Y tu callado Me dan seguridad Habitaré En la casa En la casa En la casa del Señor Toda la vida Tú mismo Me preparas La mesa A despecho De mis adversarios Me unges Me unges Me unges la cabeza Con perfume Y llenas Mi copa Hasta los bordes Habitaré Habitaré En la casa Del Señor Toda la vida Tu bondad Y tu misericordia Me acompañarán Todos los días De mi vida Y viviré En la casa Del Señor Por años Sin término Habitaré En la casa Del Señor Toda la vida Aleluya 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 Ya viene el Señor Para salvar a su pueblo Dichosos Los que estén preparados Para salir a su encuentro Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de adernar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre encontramos a Jesús rodeado de una gran muchedumbre. La gente misma percibía el corazón de Jesús. Querían escucharlo. Querían tocarlo. Querían estar con Él. Aunque a lo mejor no entendían mucho, sí sentían. Sentían la divinidad de Jesús. Sentían la bondad, la ternura. Su palabra era capaz de saciarles el corazón, de sanar su alma y su cuerpo. Dice el texto que Jesús subió al monte y se sentó y acudió a Él mucha gente que llevaba consigo atullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos otros enfermos. ¿Puedes tú imaginar lo que pasó en aquellos enfermos de diferentes enfermedades eran sanados? Eran liberados. Eran liberados. Ha de haber sido algo glorioso, algo poderoso. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo Jesús curaba a uno y luego curaba a otro? La alegría, el gozo, el estupor, la maravilla, el aplauso. Señor, qué maravilloso. Jesús hace esto, hizo esto. Y si lo sigue haciendo, siempre, siempre que haya fe, siempre que demos el ancho en la fe, Jesús podrá hacer grandes cosas. Jesús es el Mesías, es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice la carta a los hebreos, ayer, hoy y mañana, si Él lo hizo hace dos mil años, lo ha hecho a lo largo de la historia, Jesús lo puede hacer hoy. Y encontramos testimonios de personas curadas, sanadas, liberadas, como en aquel tiempo, porque Jesús es el Mesías. Dice, se los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los muros hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Todos los signos, prodigios y maravillas nos han de llevar a glorificar a Dios. Dios desea nuestra curación, pero todo va enfocado a que conozcamos a Dios, a que amemos a Dios, a que sirvamos a Dios. Dice el texto que estuvieron tres días con Jesús, un retiro de tres días. Imagínate la multitud, la multitud que acudió a Jesús. Ojalá que en estos tiempos las multitudes siguiesen viniendo a Jesús, a encontrarse con Jesús, amar a Jesús. A veces encontramos la multitud en torno, ¿verdad?, a personajes, artistas, en torno a algún deporte, sí, en torno a otras cosas. Pero muy pocas veces vemos las multitudes que están en torno a Jesús y las multitudes son de Jesús. La humanidad es de Jesús, Él la ha asumido, le pertenece a Él. Aquí vemos cómo la humanidad está secuestrada por el demonio, por el diablo. Ya lo dice el Evangelio de San Juan, que el mundo entero yace bajo el poder del demonio. Qué importante es que el Evangelio sea anunciado. Qué importante es que la humanidad sea liberada, rescatada del secuestro, de la esclavitud, de la opresión. Y eso solamente lo puede hacer Jesús, nadie más. A través del Evangelio, que es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creerlo. No habrá ninguna fuerza que traiga la paz ni la libertad al mundo, más que la fuerza del Espíritu Santo, que se encuentre en el anuncio del Evangelio. Y es por eso que el Evangelio ha de ser proclamado. Que el Evangelio debe de ser anunciado a todos los rincones de la tierra. Jesús no quería despedir a la gente. Dice, me da lástima esta gente, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas. Porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos, al ver lo que Jesús se proponía, dijeron, ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Y Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Generalmente el hombre siempre pues se ve bloqueado por su razón. Si no es capaz de poder pensar y ir más allá de su entendimiento, aquello pues no es posible y no se esfuerza por conseguirlo. En cambio, para Dios, Dios va más allá de la razón. Sí, Dios nos ha dado la razón para poder desenvolvernos en este mundo material. Pero existe algo más que va más allá de la razón y es la vida del espíritu. Es la vida de fe. Así es que Jesús pregunta, ¿Cuántos panes y cuántos peces tienen? Siete panes y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió. Y se los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Hermanos, aquello que parece imposible ha de ser puesto en las manos de Dios para que se haga posible. Aquellos pocos panes y peces en las manos de Jesús, con acción de gracias, son capaces de multiplicarse. Porque Dios llama a las cosas que no son para que sean. Porque Dios es capaz de dar vida a los muertos. Para Dios no hay imposibles. Entonces, curó paralíticos, tuyidos, cojos, ciegos, sordos, mudos. Jesús puede también multiplicar. Jesús lo puede todo. Por eso, arrójate en sus brazos. Creen en Él con todas las fuerzas de tu corazón. Y Dios sobrará, y Dios se manifestará poderosamente en tu vida. Jesús alimentó. Dice, todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Toda una multitud que se fue reuniendo durante tres días fue alimentada en el desierto, en lugar despoblado, porque para Dios no hay imposibles. Tú te encuentras en situaciones adversas, difíciles, en callejones sin salida. Pon tu necesidad en las manos de Jesús y da gracias. Alaba a Dios, glorifica a Dios, porque siempre Dios tendrá la última palabra. Dios tendrá la última palabra. Pongámonos en sus manos, en cada problema, en cada necesidad, en cada situación, que Dios nos ayudará a que salgamos adelante. Que Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Bendiciones a donde quiera que llegue este Evangelio, que seas tocado. Que Dios cure tus dolencias, tus enfermedades. Que Dios te dé la vista. Que Dios te haga escuchar, te haga hablar, te haga caminar. Que Dios te dé la salud y la paz. Amén, amén, amén. Seguimos con nuestra celebración. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy conmigo ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Hora de hermanos, ¿para qué sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y llueve eficazmente nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia. En Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Guadalupe Flores Reyes, Jesús Félix Alvarado, Jorge Arocha Cantú, Germán Flores Andrade, Crescencia Reyes Méndez, Silvia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por Saulo, Alfonso, Gobea, por Anaí Nájera, por Lucila, por Romina Lozano, y así con María la Virgen, madre de Dios, su esposa, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, ¡Gracias! Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así, podré ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar la fiesta venidera, las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones. Recordamos que tenemos la Coronía de la Misericordia a las tres de la tarde con Camilo y en la noche, verdad, nuevamente, esta transmisión de Clámame. Bendiciones. Muy buenos días. Bendiciones. Gracias. Por los siglos, en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Reino de toda adoración, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey.